Muchas buenas noticias para Zamora Chinchipe. En la Cuenca del Chivato, en Chacuambi, entregamos un puente vehicular más de 40 metros de longitud y una vía de 2,1 kilómetros. Esto beneficia a más de 7 comunidades y lo mejor es que fueron financiadas ante la Secretaría Técnica de la Amazonía por el prefecto de la provincia. En el sector Cabullos de Zumba iniciaron los trabajos para implantar la infraestructura donde funcionará la planta asfáltica para Chinchipe y Palanda. Además entregamos una nueva infraestructura turística para la cascada El Sombrero en la parroquia San Andrés de Chinchipe. Esta obra consta de sendero, señalética, cabañas y cerramiento y fue ejecutada con el GAT parroquial de San Andrés. Comprometidos con el sector educativo de la provincia, entregamos dos nuevas cubiertas metálicas para las escuelas María Paulina Solís y Víctor Emilio Uzcategui. Más de 1.200 personas entre alumnado y planta docentes se benefician de estas obras que contribuyen al fortalecimiento educativo del Cantón Chanzaza. Estas fueron las buenas noticias para Zamora Chinchipe.